No viajo con Chester, la mezclo con American Spirit Armo mi cohete y exclamo que bello es vivir Quiero construir una vida de la que no necesito huida Si sale perfecto mi proyecto tocaré el cielo Te voy a hacer mía al estilo del rey hielo Princesa me pesa la muy traviesa Traigo nata para tu fresa También ligereza porque la vida está hecha Para quemar calorías Quiero que sonrías al acordarte de mí Recuerdos no faltan, solo hay que saber elegir Si te matan, tengo el antídoto debajo de mi nariz Dártelo sería dulce como el sirope de maíz Pero no quieres, así que toco el violín a los cuantamariz La actitud correcta ante la vida es la del aprendiz Nunca te acostarás sin saber algo más Si no lo haces, te has limitado, no lo sabes Todo, por muy desarrollada que esté tu vida Desato mi esencia, lo que se traduce en tu sentencia No voy a tener clemencia con tu ignorancia Hay peña que pasa por la vida sin cuestionarse nada Como drones, si algo no les sirve para comer No les interesa Es cierto que solo revolucionaría su existencia El hallazgo de un nuevo cubierto Nos desarrollamos lo justo para dejar descendencia Y no de calidad Desde cuando es la infancia una enfermedad No les sirve para comer No les sirve para comer No les sirve para comer En la infancia una her